En la Caja Costarricense, Seguro Social hacen un llamado a la población para que se acerquen a los cebáis en la zona sur del país para realizar el proceso de actualización de datos y percatarse que la información personal y que sus familiares esté al día a la hora de acceder a los servicios de salud. Alfonso Mora, jefe de la Sudárea de Normalización y Regulación Técnica del Área de Estadísticas de Salud de la Gerencia Médica, dijo que esta acción es fundamental por parte de los asegurados para lograr una atención ágil y oportuna. Hemos decidido reportes de una buena influencia de usuarios acercándose a los servicios de salud a la debida actualización de los datos. Eso ha permitido, evidentemente, robustecer un más el sistema de información que contamos para efectos de validar y verificar los datos que contenía el carnet físico, por lo cual hacemos un llamado a la población para que el comportamiento se mantenga y que los usuarios también sean parte importante como eje transversal de este gran proyecto institucional. Esta actualización de datos permite robustecer el sistema de información que cuenta la institución para efectos de validar y verificar los datos que contenía el carnet físico, por lo cual hace un llamado a la población para que el comportamiento se mantenga y más bien se incremente. Es importante agregar que para efectos del proceso de la verificación de los datos de aseguramiento del usuario, la institución está poniendo a disposición diferentes alternativas para la respectiva verificación, como lo es el módulo de validación de derechos en línea en la página de la Caja Constitucional de Seguro Social, a través del 905 Mi Salud, a través del app del EDUS, La actualización de los datos se debe realizar únicamente en la sede del EVAIS cercano al lugar de residencia o domicilio, donde normalmente la persona recibe los servicios. La actualización de datos se debe realizar únicamente en los EVAIS, en aquellos lugares, en los equipos básicos de atención integral, en los lugares que recibimos atención en salud, están cercanos a nuestro lugar de residencia o domicilio, y donde normalmente vamos a los servicios de salud de la caja. A través de estos EVAIS, en el registro de los datos que se realizan, permiten tomar esos datos para que viajen dentro del sistema de información y se interconecten con diferentes bases de datos, como los SISERE, Pensiones, Seguro por el Estado, para poder determinar y construir la modalidad y la condición de aseguramiento de la persona usuaria. Si la información está al día, el sistema desplegará la modalidad de aseguramiento, la fecha de vencimiento de esa modalidad, por ejemplo, si es beneficio familiar y el código del establecimiento de salud, donde está escrito. Con el tema de la modalidad de aseguramiento por beneficio familiar, que es la protección que se le brinda un asalariado directo a su familia, es importante estar pendiente de la fecha de vencimiento para efectos, de garantizar que al momento de la atención, la persona cumple con todos los requisitos para ser atendido y que el proceso sea expedito y oportuno. Lo que permite es interlazar los datos para efectos de que a la hora de la búsqueda permita hacer más fácil el proceso de la verificación. Es muy importante con el tema de los beneficios familiares, que es esa protección que le damos a los diferentes integrantes de nuestra familia, tenerlo actualizado y estar pendiente del proceso de vencimiento del beneficio familiar para efectos de garantizar en el momento de la atención de que la persona cumple con todos los requisitos para recibir atención en salud y que sea el proceso de servicio más expedito y más oportuno para la persona usuaria. Con la eliminación física del carnet de asegurado, la caja actualizó los sistemas de módulo de citas web disponible en la página web www.ccss.sa.cer y el app de LEDUS.